Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg. Ggrush es una página de apertura de cajas de Rust, también tiene un grade y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito, tendréis mi enlace en la descripción. Además, cada día lanzaré en cada vídeo un nuevo código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Mucha suerte y gracias ggrush.gg por patrocinar este vídeo. Me voy a la nieve a picar. Que luego me dicen que no pico. Papi, a tu el low. Amigo mío, una caja azufre. El motopico no me aguanta mucho. No, si se va a hacer de noche también, hermano. Vamos a llevarnos lo poco que quede y nos vamos a la casa. Mini. El motopo ha muerto. Dios, se han volado, hermano. Y el mini vivo, ¿eh? Otro mini. Otro de atrás. Le he dado varias, ¿eh? Yo a esos no le he dado, tío. A los otros sí, a estos no. Le he dado otra vez. Vámonos, lutealo. Y vámonos. Voy, voy. Voy a coger mini para bajar, si no para subir. 50 de vida. Van llenos, bro. Van llenos. Van llenos, van llenos. Lootea. Van llenos. Yo voy lleno, bro. No me coge nada. Te voy a coger un poco de low, ¿eh? No me ayudan mucho. Uf, como varguille. Va fatal, tío. Vámonos, hermano. Vámonos, vámonos. 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 Bro, que no salía. No, no, que no. Que va a fatal el mini, hermano. ¡Ah! ¡Ah! ¡F! ¡Ah! ¡Se ha salvado! A 65 de vida. Me quedan sin low los pinchos, bro. Pues me traigo que ha sido en línea de azufre. Eh... Mañana he quedado con... Scrappy. Elibum. ¡Y así! ¡Dale, dale! ¡Vamos! ¡Corre, David! ¡Corre, corre, David! ¡Salí! 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 ¡Apaga, apaga, linterna! ¡Apaga, desgraciado! Se viene. Van a aterrizar, ¿no? Y pone a destrozar el heli. Un poquito a la izquierda, compañero. A corta camino. Le vamos directo... Directo al rotor del helicóptero. Amigo, amigo. No llego, no llego, no llego. No llego. Adiós, Guille. ¡Yo me voy! ¡Yo me voy, Guille! ¿Pero por qué te pones de frente, desgraciado? Yo no soy piloto para eso, bro. Me voy. Joder, tío. Están volados, eh. Pues ya es que sí me han volado. Están volados, eh, Guille. Me voy para allá. Coge mi cuerpo, ya. Va en full-up. Han aterrizado. David, ¿estás saliendo? Que le voy a tirar otra vez. Es que, claro, necesito el full loco, hermano. Hermano, voy yo con el otro mini, loco perdido, eh. Bro, ¿me saca el full loco, David? ¿A dónde? Aquí, aquí los tengo. Un scrappy, un scrappy. Bro, yo voy a dejar el mini aquí. Voy a matarlo. Están arrancando. Tienes que dispararle, hermano. Si no, no se paran. ¡Dámelo, dámelo, Jordi! Me matan, me matan, me matan. ¡Corre! Vale, me matan, bro. Es que encima yo tengo el shot de frente. Me han matado, eh. He matado uno de ellos. Al piloto lo he matado. Pero yo tardo un poco. Uff. Debo coger la altura, eso. Hay que ir rápido, eh. Ya va al puto loco, Guille. Sí. Bro, voy, déjame, bro. ¿Qué eres contigo? Hay un mini aquí. El mío, el mío. Vale, ya han arrancado vuelo, eh. ¿Me lo llevo a casa este? Ah, no, no tiene todo. Están abajo todavía, cabrón. No, no me iban volando. ¿Qué va volando con el mini? Esta la nuestra. El es yo, yo, yo. El scrappy son ellos. Van a aterrizar, eh. No, están aparcando. Van a aterrizar, van a aterrizar. Están aparcando zona segura, bro. Ahí no se le puede hacer nada. Pero uno ha disparado. Uno ha disparado. No puede entrar zona segura en la vida. ¡Los mata, los mata, los mata! ¡Las torretas los matan! Sí, 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 sí. Y a mí también. Y a mí también, hermano. What the fuck, bro. ¡Ah! Me está liando mi colega. Me llevo el mini a casa, eh. El otro. Hello. Hello. Estoy aquí subido con ellos en el scrappy, David. Hey, ma friend. What are you looking? Go. Shut the fuck up, d*****. Di n*****. Zuka. Zuka. Oh. Ha 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 ha. Let's go. Madre mía, hermano. La que está liando el story ahí. No puedes salir, ¿no? No, pero un full H-Cruci me ha llevado. ¿Es que yo puedo matar a la gente que está ahí contigo? Sí. Los de atrás, sí. Si se salen de Lely un poco, sí. Hay que matarlos, bro. Escuchadme. Les rompemos el scrappy. Cuando se vayan ahí, los esperamos por aquí. Cuando se vayan ahí andando, los esperamos en la montaña y los matamos. Aquí le meto. Ahí, métele, métele. Métele, métele. Ahí, métele, en todo el culo. Métele. Oh my God. Dale, dale, dale. No lo vas a romper, no lo vas a romper con dos. Natalia, próxima. No lo vamos a romper. Próxima. Dale. No, déjame el mini. Lo floto, lo floto con el mini. No, déjame el mini. No, déjame el mini. No, déjame el mini. Dale, 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 que viene por ahí. Ahí está. Ahí está. Y el pavo que hay al agua, eh. Voy a lootearlo. Se ha muerto. No, va un tío se ha lootearlo. Te echa las balas ahí arriba, hermano. Ah, no va nadando. Ey, where is your scrappy? Where is your scrappy? What happened with your scrappy? You take a key. Where is your scrappy? Where is your scrappy? Hey, where is your scrappy? Where is your scrappy? Where is your base, bro? Where is your base, bro? Where is your base, bro? Where is your base, me dice? ¿Nos barras ya? Eh... David ¿Está equipado, amigo mío? Campa un ya, con low, amigo mío Y un poquito de balas de Thompson Tú también, Guille, prepárate Ya Uf, AK en el medio Los containers te dejo, bro Uy, qué mochilla me ha dado F no, F mini Amigo mío Yo me caigo, Wonderman Iba muy alto Mira dónde me he quedado, tío Y tú Me estoy levantando ¿Tienes cura, bro? Dos jeringas, me quedo Bro, encima nuestra ¡Aaah! ¡Viene Mini! Me voy para abajo, hermano Me ha reventado Métete aquí ¿Se ha tirado, eh? Sí, sí, sí Me voy a meter aquí debajo Fundí Voy a curarme, eh Vale Tranquilos, pero ¿Está bien? Me ha mocha Me ha mocha Me ha mocha Yo le subo, hermano Yo voy full loco Despacio para arriba Soy uno delante Uno delante Y otro capitán, ¿vale? Soy el rabacop Soy... No haga ruido, Guille Soy el rabacop Soy el rabacop El delante ¿Dónde está, bro? Encapi, encapi Uno del capitán Uno debajo del capitán Y uno delante Subido En la mierda esa Ahí para arriba No sé ¡Cuidado! Bro, me ha matado Por detrás aquí Y detrás tuya Bro, no se muere, eh Lo hinchado Me ha matado No sé, yo no estoy ahí Me he tirado para adelante, bro A 9,6, bro Se ha quedado, eh ¿La han matado? He matado al full He matado al full Y me ha matado a otro Son dos, tres más, eh Ya, no tenemos mini No, tío ¿Cómo la leía, Guille? Nos damos una huertecilla Así, ahora, yo qué sé Si pillamos algo Vamos a hacer un coñequillo Vamos Me llevo un motopico Y vamos pidiendo azufre de nieve O sea, de desierto Claro, de desierto Y a ver si pillamos gente Y matamos Claro Esperaros que llegue Que nos vamos todos Yo contigo No voy a ningún lado Ahora lo miro Eso me gusta más Cambio de sentido Está en el techo Pero son dos ¿Qué pasa? Están intentando rayar Me han visto Oh, oh Lo han visto, creo, eh No pueden ser amigos suyos, eh Hola Me lo ha explicado Diez de vida He matado a uno He matado a uno He matado a uno, bro Fuera Push in, push in Vale, busheo contigo Lo veo el cuerpo, lo veo Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, puerta abierta, eh Tengo madera, tengo madera Vamos De atrás de un Naka Es con una escopeta, creo, o algo, eh ¿De atrás de la casa? Sí, va a subir uno ya Bro, vaya raideíto, ¿no? De atrás de un poni Muerto, de atrás de la escopeta Voy a poner un poni Para subir una altura, David Eh Jordi Jordi Traté, Pepo Me ha tirado, eh Me ha matado, me ha matado Hasta arriba, bro Voy para allá, eh Busheame, David Pero se ha tirado el tío, ¿no? No, no, no Hasta arriba Sale ¿Me gustea? Pon aquí un suelo Intenta poner suelo Muerto Puerta abierta, eh Tú estás en casa, ¿no, Guilla? Sí, me voy ¿Guillas tú para raidear? ¿También? Yo no llevo nada, bro Traeros Traeros Seis pepos Ahí me puedes subir ya, David Ven, ven, ven Bosteame Sube a tener culo el caballo ¿Necesitáis escaleras? Creo que hay un par Mira No te puedes subir el culo el caballo Súbete, súbete Me sube al techo Con doble detrás Ahora la luta es la doble Vale, va Otro muerto ¿Lo que es, bro? Vale Está aquí, está aquí, bro Aquí, la puerta chapa está No, bro, súbete por aquí Súbeme No Está subiendo mal, cabrón Ya, ya, ya Arriba, ¿no? Ahí debía atrás Con cuidado que la pillan ¿Has cerrado? Sí ¿Cuántos pepos más me has dicho? Eh, no tenemos más ¿Hola? Un C4 y explosiva ¡Me culo, pal! Te ha disparado una AK, ¿no? De lejos No, yo soy yo el del AK Matando uno aquí En la montaña, David Casi En la montaña En la casa ya Ah, me han matado Me han matado Uno muy reventado, ¿eh? Lleva otra, ese Muerto uno Bomba, ahí está, tío Copeta Las copetas se habían quitado Sí, sí, sí Lo tengo aquí Puerta abierta No tiene load Los dos muertos Dos 40 de scrap Cuatro pepos Estamos dentro Me tiro ya ¿Y eso? ¿Qué? Vale, cargo ¿Ya? ¿Ahora está? ¿Pepo? ¿Pepo? Espera, espéjate, bro ¿Qué cosa? Vale ¿Por dónde coño entran? Vale, por aquí Puerta de granja, David ¿Tiene C4 o tiene una abierta? Sí, vamos Tengo que peta explosiva, eh Tengo una trampa de fuego No sé ni cómo no me la he comido Pero me quedo sin balas ¿Tenéis balas del 9? Toma, toma, sí Toma un arma Eso es bueno Puerta abierta Puerta abierta Puerta abierta Sí ¿Al fondo o aquí? Caja es lo que es Peta, peta al fondo Pues venga, una single Mía, un molino ¿Te quedan pepos? ¿Cómo se ve con las gafillas estas, tío? Métale, pepo Sí Vale, ya déjame a mí Vale, otra puerta ¿Tienes pepo? Vale Cargo explosiva Está aquí Está aquí apuntando, eh Está aquí apuntando, bro Aguanta 10 de vida Tengo uno aquí en lo del mini, bro Me ha matado Me ha matado Entra, entra, entra Buena Levantame, bro Te digo si sale Si levanta, eh Hello 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 Las camas, bro Tengo mucha gente por aquí fuera, eh Voy a cerrar Vale, voy a romper Mario, David Estoy buscando metal Aquí Pongo una puerta, ¿vale? Está cerrada la puerta, hermano Está igual Hay un agujero aquí Se ha metido dentro No, no, está afuera Vale Mira, un C4 Y se tienen, eh Atrás del horno hay uno Muerto Vale, me han pegado mocha Hay otro arriba Arriba, arriba El tejado hay uno ¿Es mi tejado este? Sí, en el nuestro A ver, luego Vale, esto tiene solución Para atrás Cuarto Cuarto del tejado Y de atrás del horno hay uno, bro Lo ha matado Ah, lo ha matado Vale, vale, vale Pero es que me estoy volviendo loco, tío Me están viniendo por todos lados Necesito cura Toma Toma Mil, mil de scrap, bro Yo voy cargado ya Me voy, eh No, no, no Que lo matan Espérate ¿Has matado? Venga, posado Muerto en el techo Vamos a uno, vamos a uno Ahí, ahí Al des Lo he reventado, eh Estoy muerto, estoy muerto, bro Estoy muerto ¿Me pusiste el saco, David? Guille, en el muro Me van a rematar, tío Eso Guille, me van a rematar En el muro de madera Me está, me está luteando Me coge la Tommy Me ha cogido la Tommy Aquí, aquí En el portón En el frontal de la base Voy, voy Está abierto Te va a entrar Se ha metido en la entrada La casa Me he levantado Y me matan de lejos Qué puto asco, bro Lo tienes dentro de la casa En la entrada Pero hay puertas Hay puertas, ¿no? Bro, estoy hasta los cojones, bro De que vengan dos mil, tío Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde Nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se los aseguro Lo de mil cinco Abrele pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!